Ay, la verdad es que una película excelente, es una clase de película que da mucha risa, ¿verdad que sí, Bluey? Sí, sí, me gustó mucho, estoy muy, muy contenta. ¿Estás contenta? Sí, sí, porque aparte de que la película estuvo muy buena, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? A ver, sí, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy contenta porque alguien va a vivir conmigo, yo no voy a estar solita. ¿Vas a vivir con alguien? ¿De verdad vas a vivir con alguien? Oh, qué genial, fíjate que mi casa es tan grande y no tengo con quién yo vivir y a veces me siento solita, pero el hecho de que tú estés viviendo con alguien va a ser re genial porque vas a poder divertirte, pasarla genial y van a poder hacer muchas aventuras. Después de encima es muy angiojito, como familia. No se te entendió nada, ¿qué dijiste? Que es muy buena amiga mía y es como una familia, es parte de mi familia. Es como, no se te está entendiendo porque estás hablando muy rápido, es como una familia, ¿qué? No te entiendo. Es parte de mi familia. Ah, es parte de tu familia, pues mejor todavía, imagínate. Señor del cine, ya nos vamos. No se preocupen, muchas gracias por haber estado aquí hoy día, nos vemos. Adiós, chicos del cine. Ay, qué genial, aparte de que no se te entiende nada, por cierto, hoy día andas como muy nerviosa al hablar, Bluey. Es que estoy muy contenta, estoy muy contenta. Pero sabes también de que estoy contenta que es momento de un reto de like. Así que chicos, cuáltos likes para el día de hoy, Bluey. Y esta vez, por favor, esmerate. De 800. 800 likes para el día de hoy, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra va a ser fiesta. Así que si ponen en el comentario les daré un corazoncito. Pero bueno, sigamos pues, ¿no? Porque tienes... No, antes de seguir, hemos de hacer... No se te entendió nada, se te está como trabando. No sé por qué, Bluey. ¿Qué me dijiste? Que antes de seguir quiero pasar por el banco. Ah, ¿quieres pasar por el banco? ¿Pero qué vas a hacer en el banco o qué? Tengo que sacar dinero, necesito dinero porque voy a hacer una fiesta justamente. Ah, vas a hacer una fiesta de bienvenida. Uy, por cierto, ahora que me acuerdo, justamente vas al banco. Es mi día de descanso y ahora me estás haciendo trabajar. Es que te toca trabajar. Ay, Dios mío. Vamos a ver, pues ahora tengo que trabajar porque Bluey quiere que trabaje mi día libre. Sí, sí, sí. A ver, dime. Necesito plata, necesito dinero. ¿Cuánto? Necesito 80 dólares. 80 dólares. Uy, pero tienes que pasar... Pero deja de tirarme la tarjeta. Tienes que pasar la tarjeta por aquí, mira. La pasas por aquí, pones tu número, tu identificación y listo. Yo te doy los 80 dólares, ¿va? Pon, zapásalo por ahí, Bluey. Agarra la tarjeta atrás tuyo. La tienes atrás. Pero tírala bien. A ver. Tírala bien. Pásala, ajá, pon tu número que yo no lo vea. Y ya está. Aquí está, listo. Perfecto, ya está. A ver, vamos a ver, 80 dólares. Ay, Dios mío, Bluey. La verdad es que yo estoy muy... Creo que más emocionada que tú, la verdad. Ay, 64, 75, 66, 67, 68, 69, 70. Ahí está, 70. Luego, 10 dólares más. Vamos a sacar 10. Uy, me pasé de uno. Listo. Vamos a guardarlo. ¿Qué pasa? No, sí pasa. Toma 80 dólares. Gracias, gracias. Ay, Dios. Suda, teniendo vacaciones y aquí tú, Bluey, así no me trabajaba. Y bueno, pero una buena causa. Buena causa, dices. Buena causa. Y luego ya te voy a estar trabajando. Pero a ver, si vas a hacer una fiesta de bienvenida, ¿a quién nos vas a invitar o no me vas a invitar a mí? Sí, por supuesto. Invité a todo el mundo que conozco porque quiero que sea una fiesta muy grande. Invité a Andrés, a Marito. Invité a todos mis amigos. ¡Oh, qué genial! Entonces va a ser una fiesta bastante increíble y bastante grande. Uy, por cierto, la vez pasada te perdiste. Y aquí pusimos tu letrerito. ¿Qué te parece? ¿Cómo que vivo o muerto? Eh, yo no lo hice. No, ya, pero... No, eso son monedas. Crafts, no valen nada. Ah, no. Pero ¿por qué? Es broma, es broma, Bluey. Eh, pero mira, sé que estamos por acá. Necesito comprar dulces para mi fiesta. Oh, vas a llevar dulces. ¡Qué genial! ¡Wow! A mí me encantan los dulces. Me encantan los chocolates. ¡Hola, Remy! ¿Cómo estás? ¡Hola, señor! Venimos a comprar dulces. ¡Hola, chicos! A ver, ¿qué quieren comprar? Díganmelo, díganmelo. Necesito chocolate. Eh, los gajones encuentran chocolate y todo lo que quieras. ¿Cuántos chocolates vas a necesitar? ¿Cuántos necesitas? Necesitas llevar 20. Necesitas 20 chocolates, Remy. Bueno, que lo saque. Van a ser 20 dólares, Crafts. Así que, por favor, me entregas la platina por aquí. Y pueden irse. ¿Y para qué, por cierto? ¿Para qué son esos chocolates? Ah, es que aquí Blue iba a ser una fiesta. Ajá. De bienvenida a alguien que se va a quedar a vivir a su casa. ¿Qué te parece, Remy? ¡Wow! ¡Eso es genial! Siempre tener compañía en casa es muy bonito. Por eso yo con mi mamá y mi mamá siempre estoy abrazándolos. Me encanta. Me encanta que siempre estén con nosotros. ¡Ay, qué genial, Remy! Pero bueno, gracias por los chocolates. ¡Gracias! Nos vemos para otra, Remy. ¡Ay, ese Remy, de verdad, tan bonito y así! Pero, ¿qué otra cosa necesitas, Bluey? Justamente necesito pasar por acá porque quiero flores. ¿Le vas a dar flores? Sí, me parece un lindo detalle porque estoy muy contento. ¡Hola, Pollo Robot! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué desean el día de hoy? Necesitamos flores. Flores, sí tengo. De hecho, es una florería. Pueden encontrar flores y de todo tipo de cosas que necesiten para adornar. Genial. ¿Qué quieres, Bluey? ¡Perfecto! Las más lindas que tengo. Bueno, en la parte de arriba, tercero de mi cajón, van a encontrar las flores más bonitas de este puesto. ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, sabe qué más necesito! Sí, sabe qué más necesito. ¿Qué más necesita, señor? Eh, globos. ¿Tiene? ¿Cómo que de globos? Globos. Globos, dijo... Oye, pollito. Dijo globos. Eh, perdón. Es que a veces se escucha mal. Este, está en la igual la parte de arriba donde estaban las flores. ¡Ah, perfecto! Todo eso va a salir 50 dólares. Por favor, págueme. Un poquito caro, digo. ¡Ah, acá tiene! Un poquito caro. ¡Ah! Un poquito bastante caro, bro. ¿Qué desean todo mi dinero? ¡Vámonos! Creo que nos robaron. Yo creo que más o menos sí, pero bueno. Y a que todo sea por la fiesta de bienvenida, Blue. Todo sea por la fiesta. Es todo por una buena casa. Por cierto, ya que va a ser la fiesta de bienvenida, déjame que yo me cambio, me alisto y tú vas a arreglar lo de la fiesta, ¿ok? ¿Ok? Ok. ¡Nos vemos, mola! ¡Adiós, Blue! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, chicos! ¡Qué emoción! Va a ser la fiesta en la casa de Blue y no saben lo que a mí me encantan las fiestas. Y ahora vamos a listarnos porque tenemos que estar presentables para la fiesta que se viene. Y la verdad es que estoy emocionadísima para saber quién se va a vivir con Blue. Creo que esta es la ropa excelente para el día de hoy. Estoy bastante formal, divertida. Estoy preparadísima. Chicos, ¿le gusta mi ropa? La verdad es que últimamente ando con diferentes ropas y me gusta mucho el estilo. Pero bueno, vamos... Ay, no, por aquí no me voy a ir. Vamos rápido a la casa de Blue y que ya debe ser hora para ir a la fiesta de bienvenida de la persona que va a vivir con Blue. Así que vamos... ¡Miren! Ya hay hasta globos. ¡Qué bonito! ¡Qué todo! ¡Ay! La verdad es que yo amo las fiestas, chicos. Y supiesen las ganas que yo tengo de ir de fiesta cada día. Pero esas fiestas infantiles de donde hay piñata, piñata. No sé si eso han escuchado en todos los países, pero esa canción siempre sonaba. Bueno, los globitos están al frente literalmente de la puerta. Voy a tocar el timbre. ¡Ya vine! ¡Ya vine! ¡Hola, Mola! ¿Y Blue? ¿Qué haces esto aquí? Me fue a comprar algo para la fiesta. Yo estoy acá porque voy a vivir ahora con Blue. ¡No! ¿No vas a ser la que se mude a la casa de Blue y a vivir con ella? ¡Sí! ¡No! ¡Eso es extremadamente increíble! La verdad es que estoy muy emocionada porque encima te tengo de vecina al frente. Exactamente. ¡No, Bogrelo! ¡Qué bonito, chicos! ¡La fiesta del día de hoy es para Bingo que se viene a vivir a la casa de Blue y en Minecraft! ¡Este tío merece un like sí o sí!